Música Yo no iba a la escuela, hacía que iba a la escuela, me escapaba. Un día iba y otro día no, y no se daban cuenta. Dejé en séptimo grado porque no soy inteligente. No sé escribir mucho ni leer mucho. Le puedo leer para mí, pero no que me tengan apurada. No me ayudaban, no sentía que me ayudaran. Mi mamá me decía, andá, andá. Mi mamá me mandaba y yo me iba para otro lado. En la escuela me iba bien, era un alumno tranquilo. Nunca tuve problemas con profesores ni compañeros. Dejé en primer año el secundario porque tenía que ayudar a mi mamá. Mi papá estaba preso en ese momento y yo salí a trabajar. Mi hermano sí siguió yendo a la escuela. Cuando mis papás se separaron nos fuimos a vivir debajo de un puente. Estuvimos un mes, pedimos para comer. Después agarramos el terreno en la villa y tuvimos que pelear para que la policía no nos saque de ahí. Porque yo era chico. En la brigada me trataron mal. Me cagaron a piñas, pero no sé quién es. Cuando salga de acá, me dijo mi abogado que va a hacer una denuncia por esto. Estoy yendo a un centro de rehabilitación. Un programa. Voy una vez a la semana. Yo voy para allá, me llevan custodios. La verdad que creo que no me sirve porque voy ahí y me empiezan a charlar y no veo que me ayude para controlar la abstinencia. No entiendo lo que me dicen. Me hablan de la foja, foja 1 y foja 2 y nada. Le pregunto al fiscal qué quiere pedir y al fiscal pide y me dice la detenida, la menor y cuenta la parte del hecho. Una vez por mes o cada dos meses viene mi mamá. Pero no puede venir porque tiene muchos problemas económicos. No importa lo lejos, importa el boleto. Tira a mis hermanitos, les tiene que dar de comer, mantener la casa. Mi papá no viene ni me llama por teléfono. Ni yo lo llamo. No quiero saber nada de él. Por ahí antes, en la calle, a tu familia no le dabas ni cabida. Pero acá adentro te das cuenta que la que te está bancando es tu vieja, tu viejo, tu hermano. No te banca ni tu amigo, ni tu primo. Nadie. Cuando salga de acá, lo primero que quiero es darle un abrazo a mi familia. Y después quiero estudiar el profesorado de educación física. Lo que tengo que pensar es terminar el colegio y darle por lo menos una mini alegría a mi familia. Quiero trabajar. Estoy acostumbrado a estar todo el día ocupado. Quiero trabajar y poder terminar mi casa y poder estar con mi hija y mi señora. Me gustaría terminar el colegio y ponerme a trabajar. Ayudar a mi mamá, estar con mis hermanos que son más chicos y darles el ejemplo. Hace dos años, ¿eh? ¿Qué te gusta? Me da la mirada, ¿qué te gusta? Foja uno, foja dos. Y nada, le pregunta al fiscal qué quiere pedir. Y el fiscal pide y me dice la detenida, la menor. Y cuenta la parte del hecho. La papá estaba presa en ese momento y yo iba a trabajar y me aburro. Y yo le he ayudado a mi mamá. Hace dos años, espero que hayan. ¡Pues ahora! Jordão le he ayudado a mi mamá.